Lorna, para el llueve de las estrellas, estamos con Nino Patalano en la presentación de The Hole. ¿Cómo se le ocurrió traer este espectáculo a la Argentina? No, el espectáculo este yo lo vi hace tres años en el Calderón, me fascinó, me volvió loco, dije que lindo para Buenos Aires. Y hace dos o tres meses yo tengo mi abogado, que es socio de The Hole, y me dijo que Iñaki, que es el que hoy está acá, tenía ganas de traerlo a Buenos Aires. Y yo dije, bueno, me dice, no, pero está en Palma de Mallorca. Me tomé un avión, me fui a Palma de Mallorca, vi The Hole, que sigue en cartel con un éxito alucinante, y después tenía que cenar con él. Y en medio, en el intervalo, después de ver, mientras veía el espectáculo, le llamo a Moni y digo, acabo, estoy viendo el espectáculo que tenés que hacer en Buenos Aires. Dice, ¿para cuándo? Digo, ¿y enero, diciembre o enero? Dice, ¡ay, qué suerte que me llamaba porque mañana iba a firmar un contrato, pero ya lo hago, ya no lo firmo! Digo, pero sí, escuchame, si no sabés de qué es. Dice, pero hace tantos años que queremos trabajar juntos que te tengo que dar un voto de confianza. Y bueno, y de ahí nació eso, y ya está todo resuelto, todo armado, y debutamos el 27 o 28 de enero. ¿Cómo hace para apostar en este momento por un espectáculo internacional donde van a traer figuras de afuera que hay que pagar en dólares, en un momento en que el dólar está tan caro en nuestro país? Lo que pasa es que, en definitiva, lo va a pagar el público. Yo por eso siempre trato de agasajar al público desde la boletería para adentro, porque en definitiva es un aporte al crecimiento, a la variedad, a la diversidad, y nada. Y Dios proveerá, ¿qué crees que te doy? Es increíble que este espectáculo, parece, por lo que escuché, por lo que contaron, parece escrito para Moria, ¿no? No, es para Moria, es lo que hizo Moria en los 70, que bajaba la platea, fue la primera mujer, y se pasaba por alto, por decir, no se cagaba en los cómicos, y hablaba con la gente y demás. Es como si fuera escrito para ella. No, a esta altura está escrito para ella. ¿Hubo que hacer muchos cambios o no? ¿Está el cuarto como estuvo en Madrid? No, yo creo que lo que hay que adaptar, porque además tiene lo político, tiene lo social, tiene lo popular, tiene de todo. Entonces lo que hay que hacer es adaptar el lenguaje, y hay una parte que Moria maneja muy mal, que es la actualidad del día a día, de lo que pasó en el día, ponerlo en función del espectáculo. Y aparte sigue teniendo en este momento los mejores espectáculos, por ejemplo, acá está Shrek, cuéntenle a la gente para que venga a ver al Maipo. Tengo a Shrek, tengo un judío hecho y derecho con Romano maravilloso, tengo una versión de Gotán brutal, el tercer año de Wayne Rush, llevo a Mar del Plata a Bosi con Bosi 2016, el 1 de octubre debuta en España Darín con Erika Rivas, llevo a Ivana Bosi a España con La Celia, estoy produciendo el Cabaret de los Hombres Perdidos en el canal, y se le toco. Así que de todo para que el público pueda verlo en varias facetas y con espectáculos excelentes. Bueno, excelentes depende de lo que diga el público. Bueno, muchísimas gracias Lino, felicitaciones, y gracias por traer siempre los mejores espectáculos a nuestro país y al Maipo. Bueno, y lo más importante es poder sorprender y sorprendernos. Bueno, muchísimas gracias Lino. A vos.